hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les quiero compartir cómo es que realicé este tejido para una medalla de graduación la verdad es muy bonito es un collar muy bonito si se dieron cuenta solamente hice un nudo para que quedaran estos dos pedacitos de listón en la parte de abajo del de la del collar vean y aquí le estoy haciendo un pequeño corte para que quede una vista hay muchísimas maneras de hacer este collar si ustedes no quieren dejar estas dos estas dos tiras que yo dejé al final donde hice el nudo vean ahí es el nudo y aquí vamos a comenzar si no las quieren dejar de más adelante les voy a explicar vean hice un gajito rojo y por abajo estoy pasando el blanco ahora en el blanco voy a hacer otro bajito y lo voy a pasar por el centro por en medio del gajito rojo vea lo paso por ahí y nosotros mis nosotras mismas estamos manipulando los dos colores jalamos el rojo jalamos el blanco así tú decides de qué tamaño los vas a querer pero de preferencia pues todos te tienen que quedar del mismo tamaño ahora del otro lado vamos con el rojo hice un gajito rojo lo pasé por el blanco y vean ahí lo meto lo jalo para que quede del mismo tamaño que todos ahora con el blanco lo jalo para que quede ya bien en su lugar ahora nos pasamos de este lado y hago el blanco mi listón es de de los dos lados es brilloso o sea satinado pero pues hay unos que no que nada más es satinado de un lado y del otro lado es como color como color así mate vea pero cuando tú lo haces tú tienes que ir tratando de poner todo el brillo hacia un lado no pasa nada claro que te va a quedar saben por qué porque este collar tiene dos vistas las dos vistas son completamente hermosas ahorita van a estar viendo cómo son las dos y vean cómo se va armando solito solamente es es ir haciendo los gajitos y los vas metiendo vean haces el gajito lo metes y jalas para que tú vayas viendo que queda apretadito no tan apretado va vean ahora del otro lado haces el gajito y lo metes y así bueno les quiero platicar estos son unos collares que los entregan en las graduaciones y les puedes poner distintas cosas por ejemplo e igual en los colores por ejemplo el uniforme de mi hija el deportivo es azul marino con rojo yo este lo quise hacer blanco con rojo pero el uniforme el de gala es café entonces les voy a estar mostrando más adelante una idea con un de un collar con con un listón color dorado muy bonito así que suscríbanse para que no se pierdan ese vídeo a estos también se los puedes hacer para los niños de preescolar y les puedes poner cositas como su personaje favorito este ahorita solamente les estoy mostrando cómo hacer el tejido y si se dan cuenta es un tejido muy rápido y muy fácil que la verdad saben quieren saber cuánto tiempo me tardé nada más aquí en enseñarles este vídeo y eso que iba despacio porque quería que fueran viendo los pasos me tardé 15 minutos vean los dos lados son dos lados diferentes y los dos se ven completamente bonitos aquí no lo voy a decorar se los voy a estar decorando en otro vídeo pero aquí mi intención es enseñarles cómo va el tejido y darles las ideas por ejemplo lo puedes decorar con con el personaje favorito de tu niña o de tu niño lo puedes decorar con dinero yo he visto que en los collares de de otros de otros alumnos les llegan a poner dinero en forma de rosetones por ejemplo en forma de mariposas o en forma de rosas esa es una opción muy muy buena porque pues a los alumnos por lo general se les regala dinero verdad también está la opción de que les puedas comprar una plaquita una plaquita muy bonita con su nombre o o felicitándolos por el esfuerzo de haberse graduado de haber tardado seis años en la primaria tres años en preescolar o en secundaria o etcétera para el para el evento que tú lo vayas a ocupar la verdad son son collares muy bonitos y si se dan cuenta este listón es como de dos centímetros aquí tengo solamente tres metros pero con esos tres metros no te va a alcanzar para nada tienes que comprar por ejemplo si lo quieres para un adulto te o para una niña yo creo que con seis siete metros en el siguiente vídeo les estaré enseñando completo cuánto es lo que me gasté porque ahorita nada más tengo tres y quiero que vean de tres metros cuánto es que alcanza pero lo que lo que queremos en realidad es que sea un collar y que a la niña le pueda quedar ahora hay otros que no lo dejan como el collar que solamente lo utilizan como han visto cuando usan la toga y en la toga traen una como una tira un sí como un listón grueso grueso bueno muchos utilizan este como como este listón pero mi intención es compartirles algo que le puedan regalar al alumno o si lo vas a dar de obsequio o si los vas a hacer para vender mi intención es mostrarte eso que hagas un collar bonito que a los niños les llegue a gustar igual también puedes utilizar los colores de la bandera aquí en méxico pues es verde blanco y rojo la verdad son colores muy bonitos y vean y aquí ya lo estoy terminando lo puedes terminar igual haciendo los nudos los nudos que que hice al inicio para que queden igual las dos tiras y esas dos tiras queden colgando y ya lo decorarías por ejemplo en el centro le pondrías la placa o el rocetón con el billete o con letras doradas el año todo eso o si no también los puedes esconder o sea los cortarías coserías y ahí le pondríamos otra cosa entonces no te pierdas el siguiente vídeo donde te estaré compartiendo cómo va a quedar cómo se va a ver por si a ti te interesa la verdad también para la venta te sale muy muy bien entonces nos vemos en un próximo vídeo adiós